Lázaro María desconsolada le dijo al maestro así Lázaro no hubiera muerto si hubiera sentado aquí No hubiera sentado aquí No hubiera sentado aquí Nunca llegaba de nuevo en aquella profesión Por tanto que usted decía hasta el cuerpo de Messi En el frente de Jesucristo, como estoy en la voz, Dios lanzaron de fuera, yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección, 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 yo soy la resurrección. ¡Názaro! ¡Názaro! ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¡Levanta tu mano al cielo! ¡Jesús es la resurrección y la vida! ¡Lázaro! 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 Resurrección No me dijiste que ibas a preparar moradas para mí Para que donde yo esté, tú esté allí No me dijiste que ibas conmigo, me vendrías a buscar Mientras tanto, pero por la eternidad Y entre tanto, que te espero Yo me gozo, me gozo en tu bendición Y en tus promesas seguro estoy Sé que las cumplirás en su tiempo En tus promesas seguro estoy Sé que las cumplirás en su tiempo Dale la gloria ahí y esperen la promesa que el Señor te ha dicho Porque Él lo va a cumplir ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¡Aleluya! 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 En su promesas seguro estoy ¡Decláralo! ¡Declárelo! ¡Sé que las cumplirás en su tiempo! En sus promesas seguro estoy ¡Declárelo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En su tiempo Dígalo conmigo ¡Seguro! ¡Sí, Señor! ¡Seguro estoy! ¡Sé que las cumplirás en su tiempo! En su promesa seguro estoy, sé que la cumplirá, pero fuerte no va a cumplir, aleluya Él vive, Él vive, Él vive para siempre, Él vive para siempre Él vive, Él vive, Él vive, santo, gloria a Dios Él vive, 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 Él ¡Gracias!